Bueno, 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 bueno. La sintonía que da paso a tu ruta astrológica. Y si ustedes pueden sentir que ahora estoy muy contenta o a través de las cámaras ven esta gran sonrisa, es porque llevábamos mucho tiempo sin tener en nuestros estudios al astrólogo Ariel Sorano. Caramba, muchísimas gracias, Mary, por esas palabras. Y para mí también es una gran satisfacción y un gran honor compartir este espacio con usted y la gran familia del Batiburrillo, ¿no? Y esta fecha tan especial. Así que, ¿qué te puedo decir que tú no sepas? Bienvenido, pero te veo igual que siempre. Guapísimo, fantástico. Oye, a ti esto de la pandemia no te ha afectado para nada. Yo te dije que todo depende de cómo tú lo tomes. Y si lo tomas para bien, surte para bien. Así que vamos a aprovechar todo este momento y vamos a reivindicarnos por dentro y por fuera. Claro. Y bueno, si tú lo ves así, bendito sea. Estos son los ojos del cariño con que me estás viendo, ¿no? Además que te echaba muchísimo de menos, ¿no? Ese contacto, porque al final el contacto, aunque no nos hemos besado, ni abrazado, ni nada de eso. Mira, ahora que estamos en el croma, ahora que estamos en este croma, en este espacio virtual, venga, te dejo que me des un beso. Mira, más de uno le va a dar envidia, porque creo que somos los primeros que nos estamos dando besitos. Sí, mira, otra vez, Nery, para que se muere de envidia. Venga, ahí, ahí. Se muere de envidia, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchos son los llamados y pocos los elegidos, y bueno, somos nosotros los primeros. De eso se trata. ¿Qué tal, Nery? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. ¿Para qué? Yo creo que voy a empezar a coger tu filosofía. ¿Para qué? O sea, hay que tener buen, buen... Mi abuela siempre decía algo, y siempre lo menciono, ¿no? De que lleva la vida como venga. No hay otra cosa. No hagas resistencia. Sé flexible. Y de eso trata. No tienes por qué hacer una calamidad o aumentar más el problema, sino simplemente ve en la condición que se vaya a presentar. Ir adaptándote a ese momento, ¿no? Exactamente, no hay otra forma. Y bueno, Nery, ¿qué te puedo decir? Es decir que si hacemos un resumen de todo este evento, de todo este maravilloso año, vamos a decir que ha sido maravilloso porque tú estás ahí presente, yo estoy aquí presente. Nuestra familia está completa, tenemos ese privilegio. Amor suena un poquito egoísta, decirlo de esa manera, pero ya sabemos lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido, y que se viene vaticinando de hace mucho tiempo. Hace aproximadamente tres años, tres años y medio, cuando yo vine por primera vez a la gran oportunidad que tú me diste de estar en tu programa y formar parte de este equipo, ya venía ya dando pista, dando pista de lo que se... de este gran cambio, y nadie lo sabía. Nadie lo sabía porque así son las cosas de Urano, así son las cosas de Acuario, son repentinas, son de repente, y llega como el rayo. Y cuando te das cuenta ya ha ocurrido y nadie sabe cómo es, y así ha ocurrido. ¿Quién iba a pensar que un ente microscópico tuvo la capacidad de cambiarlo todo, de paralizar el mundo, de fracturar familia, de llevarse vida? ¿Quién iba a pensarlo, Mary? Y mirá que yo te preguntaba, Ariel, ¿cómo va a ser esto? Ariel, ¿cómo va a ser...? Más de una oportunidad me hacías esa pregunta, y muchas veces no había ni cómo responderte, porque simplemente los astrólogos interpretamos las correspondencias de la influencia del cielo en la Tierra, eso no quiere decir que es una brúgula real, simplemente es una señal, es una lucecita que te está marcando un camino, pero eso no quiere decir que es la realidad como tal, pero bueno, si unimos lo que son las facultades de estos planetas, estamos entrando ya, Nery, justamente desde hoy estamos en el orbe perfecto donde entra Júpiter. Júpiter. Sí, señor, con Saturno, y entonces ya estamos entrando en esta nueva era de Acuario, que tanto tú me preguntabas y tanto tú tenías esta capacidad. Se perfecciona más a partir del 21 de diciembre, donde se superpone un planeta con el otro evento, que no ocurría desde hace aproximadamente, hace 800 años, y así sucesivamente atrás, aquella gran luz de Belén, que fueron las que le dieron la guía a esos astrólogos buscando la buena nueva. Pues estamos ante un gran evento de una naturaleza que va a marcar un cambio muy significativo. ¿Aquella estrella cambió el mundo? Totalmente, hubo un nuevo avatar, y ahora vienen unos nuevos tiempos, ¿no? Donde prevalecen más que todo los principios sociales, tu valor social, ya desaparece una gran cantidad de cosas, y sobre todo desaparece una estructura que ya está corrompida y que de nada sirve. A ver esos acontecimientos. Tan sencillo como eso, Nery, vamos a buscar entonces la parte buena de todo esto, ¿no? Entonces, la pandemia nos hizo reflexionar sobre la naturaleza de quiénes somos hoy y hacia dónde vamos. Y lo más importante, yo creo que el mensaje principal es reconocer de una vez que somos vulnerables. Pues, mi querida Nery, ¿qué tal si entonces? Hoy vengo live, hoy vengo tranquilito, hoy no me voy a meter con nadie. ¿Con nadie? Sí, 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 sí. Viene, imagínate tú, tanto tiempo sin empezar los estudios de Radio Faro. No se ve bien, ¿no? Que venga hasta atacando a nadie. Y hoy es el último programa de nadie. Sí, sí, entonces vamos a ponernos a la altura del acontecimiento, y qué tal si vamos viendo más o menos cómo va a ser este panorama para cada uno de los signos. Yo sé que más de uno de ustedes está por ahí. Yo conozco a uno que es el esposo de una gran amiga mía que se llama Juani Santana, porque el nombre de él no lo voy a adelantar, que él no cree en el horóscopo, pero él se esconde por ahí en su coche, en su patrulla a escucharlo. Pues tranquilito, que ya ahí le viene su parte. Pero yo estoy seguro que, bueno, el horóscopo que traigo, este nuevo ciclo, cómo va a afectar, es tomado del gran astrólogo reconocido a nivel internacional, Tito Macías, y lo voy a recitar tal cual él lo ha redactado, porque, bueno, debo conservar, por respeto al gran maestro Tito Macías, debo de conservar su autoría y cada uno de su contenido. Y yo estoy seguro que va a ser del agrado de todos ustedes. Y qué más, como un premio por estar siempre en sintonía, por preferirnos y, sobre todo, por elegirnos. ¿Y qué más podemos decir? Vamos a empezar entonces con el signo de Aries. Vamos a ver cómo afecta, ¿no? Vale, vale. Este nuevo ciclo de Júpiter y Saturno en Acuario. Vamos a ver qué pasa con Aries. Si naciste con el Sol o el ascendente en el signo zodiacal de Aries, prepárate para el nuevo tiempo que se te va a echar encima. Un vórtice de energía astrológica avanza rápidamente en tu vida. Pronto verás el polvo que se levanta entre tus amigos y tus clientes. Un torbellino de personas girando a tu alrededor, pidiendo algo. No se sabe qué. Si te buscan, algo quieren de ti. Vendes, te querrán comprar. Y si viajas, querrán ir contigo. Así se puede notar el nuevo ciclo Júpiter y Saturno en Acuario para las personas Aries de Sol o de Ascendente. Y si tienes a la luna, algo caerá. Un avión te espera para volar en los próximos meses. Una oportunidad nueva de hacer amigos o cliente. Ya queda poco de estabilación. Llega un nuevo tiempo de libertad, paciencia a esperar. Ahí viene la nuera preñada o el lleno con cara de contento. Avanzamos. ¿Y qué tal, Nery, con el que viene ahora? A ver, eh... Uno que tiene cuernito, que es más tosudo, que nunca cambia de idea. Ya, 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 ya. Y si se le mete una idea por la cabeza... Tauro. Tú dile, sí, 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 sí. Tauro. Uno viene en camino y uno está aquí en presencia, escondedito, que no se le ve la cara. Uy, 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 uy. No quiero decir nada de los Tauro, entonces. Pues mira, Tauro, Tauro. Mira cómo lo redacta el gran maestro Tito Macías. Un buey, animal fuerte donde los haya. Una vaca, animal productivo como ninguno. Tauro, persona fuerte y productiva como ningunas. ¿Cómo se puede notar la influencia del nuevo ciclo de Júpiter y Saturno para los Tauro de manera general? Se notará más valorado por su trabajo. Se sentirán realizados a través del esfuerzo. Y también tendrán que experimentar los inconvenientes propios de las luchas que le llevarán a ocupar cargos de responsabilidad. Tauro, al escaparate, a ser visto, a trabajar cara al público, a triunfar trabajando duro. Eso lo veremos conforme avance el ciclo. Pues no está nada mal, Tauro, ¿no? Va pisando fuerte en su línea, ¿no? Va ganando, porque ellos de perder, nada. Nada, nada, nada. Ok, seguimos entonces con Géminis. Quien han nacido con el sol o el ascendente en el signo zodiacal de Géminis, la influencia del nuevo tiempo que viene de la mano de la conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario, les ha de resultar favorable. Se percibirá un modo de nuevas oportunidades. Es como un bonito autobús azul y negro que se va a detener en la puerta de tu casa para que te subas a un largo viaje de crecimiento social, desarrollo personal y mayor integración en tu mundo pre-profesional o social. ¿Qué tal? Muy positivo, ¿no? Todo. Todo, todo es positivo. Aquí los astros míos siempre son positivos para todos. Vamos a ver qué dice David Perarta, que creo que es cáncer, ¿no? Sí, sí, cáncer, a ver. Vamos a ver, David. Con el nuevo ciclo de Júpiter y Saturno, el cielo te envía una nueva oportunidad. Dinero no te va a faltar, David. Cariño, también tienes una oportunidad inmediata. Lo peor es que algún drama en algún guión y luego paz y gloria, o sea, todo será pasajero. No se sabe por qué, pero el barquero del río Caronte cobraba una moneda por cruzar el río, una metáfora. Aquí no hay barquero, no hay río, pero me temo que algo tendrás que pagar. Ya sé que no es lo más agradable. Y el que está un poquito así medio golpeadito, pero en lado positivo. Y un saludo a nuestra amiga Ligia. Sí. Sí, que yo sé que ella está ahí pendiente del horóscopo todo el tiempo. Leo, 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 Leo. Bueno, venga Leo, 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 Leighton. Vamos a ver si abordamos el asunto sin perturbar y sin dañarnos. El ciclo de Júpiter y Saturno ocurre en Acuario. Y ambos planetas van a pasar por la oposición. Y eso significa ponerse en manos de otros. Esa gente ponerse en manos de otros como que no les va mucho. Pero bueno, es lo que les toca en este aprendizaje, en este nuevo ciclo. Tapatán, tapatán, al tambor que sonaba cuando los tamboristas del ciclo se lanzaban por el aire con su pirueta. Ay, yo no quería ser payaso, dirían algunos, Leo. Viéndose en lo alto desde donde tienen que saltar. O sea, se tienen que dejar guiar. Cosas que a ellos no les gustan. Y seguimos entonces con Virgo. Esto es no solamente para que tenga el sol en Virgo, sino para quien lo tenga como ascendente. El caso que es lo que le importa es que comienza un nuevo ciclo celeste, formado por la conjunción de Júpiter y Saturno, que le va a afectar de una manera particular. Algo así como que vienen convoy de vagones de múltiples colores. Oferta de empleo, primer vagón. Trabajo ejecutivo, segundo vagón. Trabajo de servicio, tercer vagón. Trabajo de terapeuta. Eso sí te gusta, ¿verdad? Si no te sube, vienen más vagones. No te preocupes porque las oportunidades te sobran. Conclusión, Virgo. Sexto vagón. En tiempos de tribulación, no moverse San Ignacio de Loyola. Y viene por supuesto uno de los signos más bonitos, porque no solamente me rige a mí, sino rige también como ascendente. Aberto y Aneri, estamos hablando de Libra. Sí. Todo el mundo se pregunta, ¿y en qué modo me influirá el nuevo ciclo de Júpiter y Saturno en Acuario? Eso depende si eres Libra o ascendente Libra. Es el tiempo de salir del armario, si es que estuvieras dentro de algún armario. Para ello, es tiempo de jugar a lo que te dé la gana, porque las oportunidades te van a sobrar. Te dije que este horóscopo venía sustancioso, es un regalito que le tenemos a todos. No, 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 bien, 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 bien. Vamos a que le dicen a Paquito. A Paquito le tienen tres líneas, pero bien hecho, porque él se va a hacer que no le guste el horóscopo. Sí, señor, Scorpio. Tiempo nuevo para hacer o cambiar el nido. Ay, 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 tenemos casita nueva. Todo se va a mover bajo tus pies. Agárrate bien, que el viaje es largo. Las obras o los cambios que haga, no pienses en provisionar. Hay que soltar y limpiar. Sagitario, Sagitario, al que se me ocurre el gran amigo Jonathan Luján. Un caballo relinchando en su establo, cosiendo que ya no puede más. Quiero salir, dice el caballito. Muchas de las personas que tienen el soro, el ascendente y el signo de Sagitario se sentirán así. Calma. Pronto vendrá un tiempo nuevo con mucha libertad. El ciclo de Júpiter y Saturno que va a comenzar con tienen esperanzas para ti. Cuche nuevo para empezar. Con paquete integrado de viajes de fin de semana y amantes si no tuvieras. Apartamento nuevo que se le ve venir para poder ir a estudiar o quién sabe qué. Avanzamos con Capricornio. A las cabras no les gusta estar confinadas. Lo pasan mal. Necesitan libertad. Y una peña donde escalar. Los nacidos con el soro, el ascendente en Capricornio, les pasa igual. Caprinos caprichosos que no les gusta estar donde está todo el personal. Por Dios, qué vulgaridad. La influencia del nuevo ciclo de Júpiter y Saturno es como una lluvia que cae de modo desigual. Una oportunidad única para quitarse todas las deudas de encima. Tiempo muy favorable para reunificar y sobre todo para sacarle provecho a todo. Y si quieres dinero, ve al banco que te van a dar. Pídelo. Pues qué suerte. No me vayan a insultar, si después van al banco y me dicen que no. Ese por culpa del maestro Tito Macías, no mío. Vale. Ay, ay, ay. Avanzamos con Acuario, nuestro teniente alcalde, ¿no? Mira que lo recuerdo. Sí, sí, sí. Quien ha nacido como el soro, el ascendente en Acuario, van a notar la influencia de la conjunción que marca un tiempo nuevo. Como quien está junto en el centro de un huracán, que nada parece me verse, pero todo gira vertiginosamente a su alrededor. Fijo, quieto, inmóvil. Como Ulises atado al mástil del barco para no dejarse arrastrar por los cantos de sirenas. Mayor protagonismo, encontrarse en su lugar, en su verdadero lugar, y volver a empezar. Y señoras y señores, acercándonos siempre al consentido, y yo estoy seguro que aquí me van a dar un besito y ya voy a acercar mi mejilla, porque esto viene buenísimo. El mío, el mío. Sí, señor, Piscis, el de Leito, que yo estoy seguro que Lionel Sánchez también está escuchando el programa. Saludos. Saludos, saludos. Y Saturno, que está presto a comenzar. Ahora empezará a llegar el dinero, Sun Money Business. Dinero para los peces. ¿Y cuánto dinero va a venir? Mucho, bastante. Que en los últimos años estaba, que si estabas pelado, pelado, pelado. Entonces, te llegará poco a poco, cada día más, a partir de Sol 1021, y cara al verano, mucho más. Tener dinerito para disponer después de tanto susto y disgusto. Y está bien, un nuevo ciclo te pone al alcance de tu mano el famoso dinero de Río Revuelto, donde los pecadores, donde ganan los pescadores, y en eso son los campeones. ¿Qué tal, Nery? Un regalo para todos. Pues sí, la verdad es que sí. Entre mucho trabajo, tal, lo que me falló en los horóscopos, no se habló de salud. Bueno, mi niña, si hay dinerito, quédate tranquila, que me paga el gobierno médico. Yo nunca voy a hablar de la salud de nadie, porque tenemos la facultad de ser arquitecto de nuestra propia, solo hay muchas oportunidades. Es verdad. Segundo, te dirigimos la capacidad de concentrar nuestras energías. Y si se presenta alguna apariencia que no es la que deseamos o es la que queremos, bueno, vamos a hacerle frente con disciplina y rutina y todo saldrá bien. Entonces, ¿por qué tener miedo? Miedo a ninguno. Bueno, y con esta nos despedimos. Gracias por elegirnos. Gracias por preferirnos. Gracias por siempre estar a ti. Gracias por todo. Y sobre todo, acepta estas festividades con responsabilidad. Abrazóla con fe y sobre todo a que tengan una feliz fiesta. Y los esperamos en el 2021 en tu ruta astrológica. ¿Con quiénes? Con los mejores, con nosotros. Con el equipo de Pati Burrillo. Hasta el próximo año, Ariel. Hasta el próximo año.